La preocupación persiste, el tema no se ha solucionado y no se va a solucionar hasta que termine la cosecha y se termine de transportar absolutamente todo. Este año, a diferencia de años anteriores, la mayoría de lo que se está cosechando se lleva a puerto, con lo cual hay un consumo extra de combustible. Y por más medidas que tome el Gobierno Nacional, son parches y no es la solución definitiva. Nos está faltando producción de gasoil propio y hoy no se puede importar a 180, 190 pesos el litro cuando las tienen que vender en las estaciones de servicio a 120, 130. Nadie compra para vender más barato de lo que compró. Es imposible calcular costos, porque no se sabe con qué valor del combustible estamos tratando. Combustible se puede conseguir pagando sobreprecios. En las grandes ciudades no es tanto el problema, en las ciudades medianas sí se nota y en las ciudades chicas es terrible. Los transportistas, los choferes que están en la ruta lo viven a diario y la situación es realmente preocupante. ¿Se han dado casos de transportistas que han quedado varados por falta de combustible o por el momento no? Sí, sí, sí. Está sucediendo eso, sobre todo, como te decía recién, en ciudades chicas, en donde hay que esperar literalmente que llegue el camión con combustible a la estación de servicio para que descargue y que el transportista pueda descargar y le vendan algo de combustible para llegar a una nueva ciudad para poder entregar la mercadería. Quiero aclarar de que no se está dejando de entregar la mercadería, se está cumpliendo con todos los envíos, con todos los proveedores, con todos los clientes, pero los tiempos son totalmente distintos a los programados oportunamente. Además, justo en plena temporada de cosecha de granos, como lo mencionaba. Sí, sí, sí. Evidentemente la temporada ha afectado y mucho. Pasa todos los años, lo que pasa es que este año ha sido más preocupante. Hay mayor consumo de gasoil, no solo en transporte de carga, sino en transporte de pasajeros, tener los vehículos particulares, si tenés un jugador nuevo que está consumiendo mucho gasoil, que es el tren, que está funcionando mucho más que el año pasado. Entonces, al tren no le va a faltar gasoil, es obvio. Políticamente es lo que va a pasar. Pero bueno, esa es la situación y realmente preocupa al sector, se incrementan los costos, un camión que queda parado en la ruta es un costo extra que el transportista tiene y la verdad que los costos ya son muy complicados de manejar y en esta situación es peor aún.